Hoy hacemos unas albóndigas de bacalao. Ahora ya viene el tiempo del bacalao, ahora es la misma semana santa y voy a preparar unas albóndigas que se preparan súper fácil. Vamos a coger el bacalao y lo vamos a echar en la picadora. Como voy a hacer un kilo lo voy a hacer en dos veces porque no me cabe todo, pero en una de ellas vamos a poner los ajos y un puñadito de perejil y así aprovechamos que nos lo pique también. Lo tenemos picado, como veis no lo pico excesivamente, no quiero que se me haga una pasta, sino que tenga también sus trocitos. Le vamos a poner un poquito de sal, un huevo, la chispita de la vida, un poquito de pimienta y el pan rallado. Hora de meter las manitas y vamos a ir mezclándolo todo. Nos lo llevamos al frigorífico alrededor de 30 minutos que compacte un poquito la masa. Y para no perder el tiempo lo que vamos a hacer mientras es la salsa. Si muchas veces las recetas que son muy elaboradas, si te organizas, de verdad se tarda un pelique en hacerla. La cuestión está en no perder mucho el tiempo y organizarse, ya que de tiempo estamos todos bastante escasos últimamente. Así que nada, vamos a comenzar con la cebolla, la zanahoria y el pimiento rojo. Pues ya tenemos la masita lista, ahora con las manos mojadas en agua o en aceite. Hombre, en agua sale más económico, al precio del aceite. Hacemos la bolita del tamaño que cada uno le guste. Pasamos por harina y hacemos lo mismo con todos. Ahora ponemos una ollita guisera o una sartén amplia donde estéis más cómodos, un buen chorrete de aceite de oliva. Por aquí tenemos todas las albóndigas. Vamos poniendo las albóndigas. Y ahora mismo lo que vamos a hacer solamente es marcarlas. No nos hace falta hacerlas por dentro todavía porque luego se terminarán de hacer en la salsa. Solamente esperad a que doren un poquito. Y bueno, contadme, ahora que viene la Semana Santa, decidme por aquí en los comentarios, ¿os gusta la Semana Santa? ¿No os gusta? ¿Os gusta solo por las vacaciones, los días fiestas? O que yo siendo malagueña, pues la verdad que me gusta bastante. Aunque lo único que no me gusta es que después no se puede andar por el centro. Pero aquí en Málaga, en Semana Santa, entre tantos extranjeros y tantísima gente de aquí de España de fuera, vamos, es que no se cabe. O sea, falta Málaga. Falta, falta espacio. No entramos más gente en Málaga, de verdad. Es horrible. Pero bueno, eso es vida y eso es pues trabajo para mucha gente. A mí con 800 gramos de bacalao me han salido 26 albombiguitas. En el mismo aceitito vamos a poner toda la verdura a la vez. Pisquita de sal y vamos a dejarnos a fuego medio hasta que nos poche. Ya lo tenemos pochadito, le echamos chispitas de la vida, un poquito de pimienta y como no, para el pescado me encanta un poquito de pimentón dulce. Esto es opcional, pero a mí me encanta, un poquito de picante también. Rehogamos rápidamente para que no se nos queme el pimentón y el vinito blanco. Le ponemos un poquito de vinagre nada más, un chorrito solo. Dejamos un par de minutines que reduzca un poquito el alcohol. Es momento de ponerle el agua o el caldo de pescador. Dejamos hasta que empiece a hervir y batimos la salsa. Con la olla sin limpiar ni nada, volcamos la salsa ya batida y le ponemos los guisantes, los guisantes al gusto. Yo le he hecho un buen puñadito. Y directamente ponemos las albóndigas. Si queréis que sea un plato aún más completo, podéis ponerle unas patatas a cuadritos pequeños para que se hagan pronto. Y es un plato súper completo. Yo en este caso lo voy a hacer sin patatas, en todo caso las patatas las haré aparte, que me gustan mucho. Ahora le ponemos a fuego medio alto del 1 al 9. Lo vamos a dejar al 7, unos 15 minutos. En 15 minutitos ya lo tenemos. Ahora le vamos a darle el toque a Tami. Tami soy yo para todos los nuevos que hayáis venido. Con un poquito de perejil fresco. A mí me encanta porque le da mucha frescura al plato. Si os gusta otro tipo de hierba, como cilantro, hierbabuena, menta, en fin, esto ya es a elección vuestra. Y ya lo tendríamos listo. Es así de fácil, de verdad. Están riquísimas y la verdad con ingredientes muy de tener en casa. Sobre todo la salsa. Cositas más o menos que tenemos todos en casa. Y esto es todo por hoy. Así que nada, espero que haya gustado. Os dejo con el emplatado. Un besito a todos y que seáis felices. ¡Gracias!